La Paz es un objeto de estudio interdisciplinar que busca identificar experiencias, procesos, herramientas, buenas prácticas y aprendizaje para la gestión de conflictos y erradicación de violencias, para facilitar el pleno desarrollo humano de las personas, tomando en cuenta sus diversidades e interseccionalidades, así como el desarrollo democrático de sus estados para el pleno goce de sus derechos humanos y el establecimiento de un buen gobierno, y además el desarrollo sostenible de su medio ambiente y comunidades para la construcción de una cultura de paz y justicia social.